Sangre en mi pecho la herida, en mis ojos lágrimas de amor Se marchó la preferida, hasta que le entregue todo mi amor He tratado de olvidarla, me ha dormido al reborracharme Y al que más se me da nada, en cada copa yo veo su cara Vuelve a tu negro querida, vuelve que por ti yo estoy llorando Yo me quitaré la vida, si tu amor me dejas esperando Te necesito amor, ya que te esperaré Vuelve mi alma y te diré que doy, vuelve si vuelves otra vez Vuelve y así todo es sentir, vuelve y tú delica la piel Vuelve a mí, corazón mío ¡Vuelve! 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 ¡Gracias!